Música No solo hablar, trabajar Lo que pasa es que en el fútbol alcanzar la intensidad que tenemos hoy en el juego no se da de un día para el otro, se precisa un tiempo prolongado Nosotros cambiamos la metodología de trabajo que no era ni mejor ni peor, simplemente que no era la metodología que hizo que los jugadores sufrían y bueno, era otra cantidad de circunstancias que vivimos el semestre anterior por más que hicimos partidos buenos en el semestre anterior pero no podíamos obtener 90 minutos de ese ritmo y obviamente este año con otras condiciones, ya lo dije pudimos hacer una pretemporada correa, pudimos hacer un refuerzo nosotros pensábamos en la parte física trabajamos en la parte táctica, en la parte futbolística y lo mejor de todo es que los jugadores creyeron en la propuesta inclusive del inicio anterior, del año anterior lo que pasa es que a veces no dan, repito, uno propone jugar con cierta intensidad y a veces la preparación no es buena y no se puede este año, repito, con el semestre anterior que ya esperaron algún jugador malo que pudimos hacer y reforzar el equipo hicimos cosas realmente excelentes felicitar a los jugadores públicamente porque han hecho un campeonato bárbaro terminamos con el equipo más goleador con el goleador del torneo, el equipo menos vencido debutaron muchos chicos también, juveniles bueno, una cantidad de circunstancias que hacen que Barcelona tenga un futuro promisorio y que nos deje realmente muy satisfechos de nosotros a ver, nos da distintas variantes nosotros tenemos pocos jugadores con piernas zurda Marcos por ejemplo nos viene a hacer un reforzo con pierna izquierda y que nos da variantes para una doble competencia que va a ser muy dura nos da alternativas en varias posiciones obviamente que está en un proceso de adaptación al que nosotros queremos pero ha trabajado muy bien y la idea es darle minutos como todos los demás compañeros seguramente van a tener la posibilidad va a depender de ellos que la aprovechen repito, prontamente ya estamos jugando la segunda etapa, la subamericana así que tenemos que tener un plantel numeroso para tener variantes y seguramente administrar a algunos jugadores que deben descansar en ciertas partidas para no llegar a un desgaste extenuante digamos en la consecuencia de la cantidad de partidos que seguramente no vamos a tener pero no vamos a tener